y que estamos de vacaciones estamos de vacaciones y no podemos salir voy a quitar la mascarilla estamos de vacaciones y no podemos salir fuera de almería por lo tanto al almería a málaga porque está todo cerrado así que nada como se nos han fastidiado los planes que tenemos en estas vacaciones he decidido hacer cosas en almería que os iré enseñando vale sí que os voy a hacer un bloque de cosas para que podéis ver en almería así que nada hoy nos vamos a desayunar y luego queremos ver la exposición de leonardo da vinci que tiene caixa forum aquí en almería vale así os presento a leonardo da vinci un poquitillo vale vamos al desayuno vamos a hacer el típico desayuno almeriense y estamos en el zapiño ahí tiene majo su barco aparcado que ahora lo cogeremos para ir a para meternos en el mar y la verdad que estamos aquí en la zona del palmeral como lo podéis ver pero ya que un día un poquitillo nublado hay mucha humedad pero bueno que en almería siempre hay mucha humedad esto es lo que se dice un desayuno almeriense total nuestra tostadica de jamón con queso para coger fuerzas para un día largo y duro bueno y aquí estamos en la exposición listos para ir a verla con los inventos de leonardo da vinci que molan un montón para ir a verla con la típica de jamón con queso. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.